la pista de azuregan el lote número 92 lote 92 son dos machos de levante de 310 kilos promediaron a 155 ojo señores de dónde viene este ganado de otanche viene viajado vienen viajados estos estos terneros desde otanche la base por ellos son 4700 y fueron pesados a la 1 y 39 ojos señores porque este ganado viene viajado dos machos de levante es el lote 92 los de 92 están livianos livianos